Este es un 2011 Subaru Forester. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Anclaje de ansiento infantil. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.